Amelia Elizabeth Dyer fue una cuidadora de bebés, conocida por ser una de las más prolíferas asesinas en serie de la historia, al haber matado niños que estaban a su cargo durante un periodo de 30 años en Inglaterra victoriana. Estrangulaba a sus víctimas apretándoles una cinta blanca sobre el cuello. Amelia era una asesina serial, donde tuvo un periodo de actividad de más de 20 años. Amelia Dyer pudo haber asesinado a 400 infantes mismos que eran puestos bajo los cuidados en su granja de bebés, una antigua práctica europea que por suerte cayó en desuso y que básicamente se trataba de que las mamás que no podían cuidar de sus hijos los acomodaban en granjas en las cuales los cuidaban por ellas. Esto obviamente se presentaba a cualquier cantidad de abusos, pero Dyer era famosa por matarlos en cuanto sus padres se iban, manteniendo solo una cantidad de niños vivos para mantener su negocio bajo la apariencia de ser legal. Amelia Elizabeth Dyer nació en el año de 1836, en una pequeña aldea cercana a la localidad inglesa de Bristol, en el seno de la familia relativamente acomodada. Su padre era un maestro zapatero con una pequeña fortuna, algo que permitió a Amelia poder acudir a una escuela y obtener cierto grado de formación, algo que en aquella época no era demasiado usual para la hija de una familia no nobiliaria. Parece ser que incluso llegó a desarrollar una gran afición por la literatura en general y por la poesía en particular. Su madre contrajo tifos cuando la joven Amelia contaba con unos 10 u 11 años, lo que la llevó a ser testigo de sus violentos ataques. La niña se vio obligada a cuidar de su madre hasta la muerte de esta, la cual ocurrió en 1844. Dichas atenciones afectaron a Amelia de un modo traumático y tal vez fuese esto lo que hizo decantarse por aprender algo de enfermería. Posteriormente a la muerte de su madre entró al servicio de un médico que le instruyó brevemente en las nociones básicas. Más tarde entró en contacto con una partera gracias a quien descubrió que existía una forma de ganarse la vida bastante cómoda. Se trataba de alojar a las madres solteras hasta el momento de dar a luz. En la era victoriana estaba muy mal visto que una mujer concibiese sin estar casada, lo que implicó que mucha gente se lucrase atendiendo a esas mujeres en sus casas y posteriormente cuidando de los niños. Amelia fue una de ellas. En estas casas de acogida lo cierto es que morían grandes cantidades de criaturas. En numerosas ocasiones se achacaban a la debilidad de los bebés, aunque hoy en día sabemos que los apiáceos con los que los sedaban fueron la mayor causa de mortandad indirecta. Al estar drogados los niños no sentían necesidad de comer, lo que los llevaba a la muerte por malnutrición en un breve periodo. Sin embargo, la peculiaridad del caso de Amelia fue que por un pago y una cierta cantidad de ropa les aseguraba a sus clientes que sería a cargo del bebé como si fuera suyo, ya que ella y su marido no podían tener descendencia. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se casó, numerosas investigaciones han concluido que cuando empezó a hacerse cargo de las criaturas ya estaba de hechos de parada. Transcurrida una temporada, las autoridades empezaron a sospechar que a esa cuidadora de bebés se le morían muchos niños, con lo que decidieron investigar si las muertes se debían a cosas naturales o no. Un hombre, cuyo nombre no ha trascendido, llegó a casa de Amelia y le dijo estar muy preocupado, puesto que su hija había sido violada y como médico se había dado cuenta que se encontraba en estado de embarazo. Amelia no dudó en decirle que ella se haría cargo del bebé en cuanto naciese. Sin embargo, aquella historia era falsa. Aquel hombre había sido enviado por las autoridades para que entrase dentro de la casa de la niñera y comprobase las condiciones en las que eran mantenidos los niños. Cuando finalmente terminó la investigación, el médico fue inmediatamente a la comisaría a denunciar que lo que había visto era tremendo. Niños a punto de morir completamente sedados, con un producto muy común en aquellas épocas, el cordial de Godfrey, un potente piacio. Amelia fue arrestada y en vez de ser condenada a prisión o incluso a pena de muerte, finalmente fue condenada a seis meses de trabajo forzados, aparentemente tras la intercesión de su propio padre y de varios compañeros del gremio. Una vez cumplida la pena, Amelia volvió a casa e intentó comenzar de nuevo a cuidar bebés. Sin embargo, su condena la había cambiado y cuando volvió a la calle lo hizo abusando del alcohol y del cordial Godfrey. En el año 1890, se encontraba cuidando del hijo ilegítimo de una institutriz. Un día, esta fue a ver a su hijo y cuando lo observó, se dio cuenta de que aquel bebé no presentaba una marca de nacimiento que ella le había visto en su cadera derecha. La institutriz se llevó inmediatamente a aquel niño y, venciendo sus reticencias, denunció el caso a las autoridades. Cuando la policía llegó a casa de Amelia, esta fingió sentirse mal y al estar en el lavabo, se bebió dos botellas de heláudano en un claro intento de suicidio. Sin embargo, su alcoholismo le había brindado cierta resistencia física, lo que le contribuyó un punto de restablecimiento. La condenaron a dos años de internamiento en una institución mental. Una vez fuera, retomó sus actividades junto a una mujer que había conocido en el centro de internamiento, Jane Smith. Nuevamente, comenzaron a caer sobre ella sospechas, con lo que realizó mudanzas de domicilio y ciudad con una alta frecuencia para despistar. En el año 1896, se encontraba en Reading, de nuevo en una casa de acogida, junto a su socia, a la hija y el yerno de esta. Al mismo tiempo, una joven y popular camarera había dado a luz a una niña ilegítima. Apesadumbrada, Evelina Marmon, así se llamaba la camarera, puso un anuncio en varios periódicos buscando una familia de acogida. Cuando compró a la tarde siguiente el periódico para ver si su anuncio había sido publicado, se topó con que justo al lado había otro que decía, pareja casada sin descendencia adoptaría niño sano para darle un agradable trato, 10 libras. Respondió al anuncio y concretó una cita con la mujer que ofrecía la casa. Se trataba de la hija de Jane Smith. Tras hablar durante horas, Evelina se convenció de que era una buena familia para que su pequeña niña Doris, con la que se le entregó junto a una caja de ropa para la pequeña y las 10 libras para ayudar a la manutención. A los pocos días recibió una carta en la que decía que la niña estaba estupendamente. Ella respondió entusiasmada, feliz de que su pequeña tuviese una familia, intentando concretar una cita para ver su evaluación. No recibió respuesta y tampoco volvió a ver a la niña. En lugar de volver a la casa de Redding, Jane llevó a la niña a Londres, donde Amelia la esperaba. Una vez con la niña en su poder, Amelia le hizo una herida en el cuello y le ató una cinta de costura al cuello, aunque no muy fuerte. Esto debió causar una lenta agonía. Al día siguiente, Amelia llevó otro niño y al no encontrar más cinta, desató la que había en torno al pequeño cadáver de Doris y procedió del mismo modo que el día anterior. Una vez que el pequeño también falleció, los metió en una bolsa de lona junto con unos ladrillos y los arrojó al río Ténesis. El 30 de marzo de 1896, un barquero encontró un bulto en el río Ténesis. En dicho paquete se encontraba un cadáver que fue identificado como el de Helen Rye, una niña que habían dejado el cuidado de una tal señora Thomas. La policía acudió inmediatamente al domicilio de esta y descubrieron que en realidad la señora Thomas no existía. Se trataba de Amelia Deer. En la inspección de la casa notaron un fuertísimo olor a descomposición. Si bien no se encontró ningún resto humano, sí se encontraron papeletas de empeño, trozos de cinta con resto de sangre y numerosos telegramas acordando adopción. Incluso encontraron un contrato de arrendamiento en su casa. Amelia estaba a punto de mudarse a Somerset. Amelia fue arrestada y acusada de asesinato. Mientras esperaba el juicio, los investigadores comenzaron a dragar el río Ténesis, encontrando otros seis cuerpos de niños tan solo en dos días. El 22 de mayo, Amelia se confesó culpable del asesinato de Doris Marmon. Cuando sus allegados empezaron a testificar, las autoridades se dieron cuenta de que Amelia no había sido descubierta en numerosas ocasiones debido a cuestiones de azar simplemente. En las tres semanas que permaneció esperando el veredicto, escribió una estremecedora declaración de culpabilidad que ocupó cinco cuadernillos. Cuando el día anterior, al final del juicio, un alguacil le preguntó si quería confesar algo. Ella le entregó el cuadernillo y le preguntó a su vez, ¿Acaso esto no le parece suficiente? Y además expresó fríamente las siguientes palabras, Reconocerán a los míos por tener una cinta blanca en el cuello. El jurado tardó cuatro minutos escasos en encontrarla culpable y sentenciarla a la muerte. Amelia Elizabeth Dyer fue ahorcada en la cárcel de Newgate el miércoles 10 de junio de 1896. Según las estimaciones oficiales, sus crímenes totales estarían en un mínimo de 247 y un máximo de 400 infantes. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.